Estamos en el barrio Gendarmería Angleu, Partido Almirante Brom. En el predio del Club de los Pibes. Hoy estuvimos en un curso de programación, estuvo muy bueno, estuvimos con mis amigos, compañeros. Y aprendí mucho, me enseñaron cómo utilizar las computadoras. Tenemos un referente a futuro, a controlar una computadora o a sentarse delante de una computadora y saber usarla. Es muy importante para que los chicos tengan su herramienta y hoy arrancamos a tener esa herramienta para que ellos se puedan defender en el futuro. Son grandes, pero parecían unos chiquitos que recién están aprendiendo y es muy necesaria la computadora. Nos ayuda mucho a futuro, a ser alguien, digamos. Es importante que uno pueda hacer su CV porque, por ejemplo, yo no lo sabía hacer y ahora sí. Ahora tenés certificado, además de la computadora. Ahora, ya podés programar. Todos juntos vamos a poder hacer esa Argentina que vos, que ustedes, que todos soñamos. Que es esa Argentina donde cada uno de ellos elija qué quiere ser, quién quiere ser. Digo, y que eso sea... Que nadie los obligue a hacer esto y así. Y que nadie los obligue a hacer nada. Es importante porque nosotros fuimos muy olvidados. Que vengan hoy a enseñarnos, está muy bueno. Es lindo tener sueños, tener proyectos, tener ganas. Y estamos para acompañar esos sueños, esos proyectos, esos ganas. ¿Ven? Así que vamos a seguir acompañando al club y vamos a acompañar a cada uno de ustedes en lo que necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!